Hello everybody, this is teacher Manuel Medina, continuando con la formación del plural en inglés. Ahora tenemos lo que son las palabras que terminan en O. Las palabras que terminan en O solamente se le agrega S. Si tienen una vocal antes solo se le agrega S. For example, zoo. Zoo tiene dos O pero la O final está precedida por otra O. Solamente se le agrega S. Zoo, zoos. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. For example, radios are not used in zoos. Videos teach a lot of English. Como pueden ver, la palabra vidrio tiene una E antes de la O, solo se le agrega S. Por aquí tenemos también, aquí se le agrega S si tiene una vocal antes de la O. Pero si tiene una consonante antes de la O, tienen que agregarle ES. For example, hero, heroes. Echo, echoes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Hay exceptions. Piano, pianos. Foro, foros. Tomatoes and potatoes are good. Marvel, marvel creates many heroes. Y así es como se forma el plural de las palabras que terminan en O. Otra formación que tenemos es la de las palabras que son irregulares, que no tienen una regla. For example, irregular noun. Estas palabras tienen que ser aprendidas de memoria. Por ejemplo, man, que es hombre. El plural es men. Men. Child, niño. Plural, children. Foot, feet. Foot es pie. Y feet, pies. Tooth, teeth. Mouse, mice. Person, people. Persona. El plural es persona. Person, people. Person, people. Y tenemos palabras que no cambian. Que tanto en el singular como en el plural son iguales. Sheep, sheep. Deer, deer. Fish, fish. Offspring, offspring. Serious, serious. So, estas son palabras que son irregulares. Y estas son palabras que no cambian. Otra vez, palabras irregulares. El plural se forma diferente. Hay que memorizarlo. Y no change. Estas no cambian. Sheep, sheep. Deer, deer. Fish, fish. Offspring, offspring. Serious, serious. Here we have examples. A sheep has many teeth. A spider has many feet. Mice eat cheese. So, y con esta explicación terminamos lo que es la explicación de cómo formar el plural. Pueden entrar a mi canal de YouTube y encontrar las tres explicaciones. Están divididas en parte 1, parte 2 y parte 3. Por favor, recuerden suscribirse. Bye, bye.